Así lo era, lo es y será Lo de la justicia, lo de la montaña, también te pido la ciudad Amigo del buen amigo, que te pido detenidos Hay rey enamorado, así lo era, lo es y será Lo de la justicia, lo de la justicia, lo de la justicia Lo resbalando en él, es militar por su grado, su padre se ha encuerdado Amigo del buen amigo, capitanes generales, no han podido retirarlo ¡Guerra! 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 ¡Guerra!